¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos el unboxing de los Huawei FreeBots Studio. Una de las propuestas más recientes y más completas de la marca que estaremos conociendo el día de hoy. Así que sin más que decir, empezamos con este unboxing. Muy bien, primero que nada vamos a retirar el plástico que viene en la caja. Muy bien, listo. Ya retiré los respectivos plásticos. Así que bien, vamos a retirar la primera tapa. Está un poquito justo y listo. Por aquí tenemos el estuche. ¡Wow! No inventes, está bien, bien bonito. Tiene este efecto como de piel. La verdad es que se ve súper, súper elegante. ¡Wow! No sé, ya había visto como algunas fotografías. Fotografías ahí en redes sociales, pero es otra onda tenerlo aquí, o sea, presente. La verdad es que se ve bien, bien padre. Pero bien, vamos a dejarlo por un lado para ver qué más encontramos dentro de la caja. Al parecer tenemos por aquí manuales de usuario y creo que es lo único que viene aquí dentro de la caja. Pero bien, yo creo que nos vamos a pasar directamente con el estuche y los audífonos. Y bien, ya limpié el escritorio para tener una mejor vista de los FreeBots Studio. Primero que nada, hablemos, como ya lo comenté, del estuche. Se ve increíble. La verdad es que me gustó mucho. Tiene un tacto rígido y tiene una vista muy elegante que de verdad me encanta. Así que bien, vamos a proceder por abrir el estuche para conocer ya directamente los FreeBots Studio. Y bien, vean esa presentación. ¡Wow! Se ve bien bonito. Así que bien, primero que nada, vamos a retirar esto de aquí y también, por supuesto, esto de acá. Así que bien, primero que nada, tenemos por aquí una abertura donde vamos a encontrar el cable USB tipo C. Cosa que se agradece muchísimo contar con esta conexión. Y bien, o sea, vean este tacto que tiene de tela. Creo que el hecho de que en el estuche venga tela le da totalmente otra apariencia. Así que bien, sacando por aquí los audífonos. ¡Wow! De verdad están bien bonitos y se sienten cómodos. O sea, tenemos por aquí estas almohadillas que la verdad creo que van a sentar muy, muy bien y se ven bastante cómodos. Y la verdad es que contamos con materiales de construcción de muy buena calidad. Y bien, les vamos a dar un repaso rápidamente del diseño. Y aquí hay muchas cosas de qué hablar. En este caso, contamos con un panel táctil. El cual nos va a permitir parar o reproducir o bajar el volumen de alguna canción justo con este panel táctil que tiene. Cosa que yo creo que está bastante, bastante bien. Por el lado derecho, contamos con la entrada USB tipo C. Por supuesto, algunos botones para emparejar, encender los audífonos. También por ahí un LED indicador. También, por supuesto, tenemos por aquí la cancelación de ruido. Que ya en su respectivo análisis les contaré más a detalle que la verdad tiene una muy buena cancelación. Que en este caso, de hecho, se ajusta a diferentes escenarios. Por lo que si estás en la calle, en el metro o en alguna cafetería, justamente va a regular todos los valores para darte el mejor sonido. Al igual, cuenta con una batería bastante buena. La marca promete 24 horas de reproducción. Así que la verdad creo que está muy, muy, muy bien. Y además cuenta con 8 micrófonos omnidireccionales. Los cuales te van a permitir tener una mejor cancelación de ruido. Y por supuesto, mejores llamadas. Por supuesto, no se te va a estar trabando. De hecho, la latencia es muy directa. Pero bien, como ya les comenté, todos estos datos los estaremos probando en su respectivo análisis completo. Y bien, he traído por aquí el Huawei Mate 40 Pro. Para darles una demostración rápidamente de qué tanto tiempo se tardan en sincronizar estos dos dispositivos. La verdad es que la conexión es súper rápida. Así que bien, vamos a proceder por encender los audífonos. Y en un cuestión de segundos estarán conectados con esta bonita animación. Le damos conectar. Y también necesitamos la aplicación de AI Live de Huawei. Donde vamos a poder mover algunos valores. Por aquí está. Aquí seleccionamos el dispositivo. Y vamos a poder mover como la calidad de audio, detección de uso, accesos directos y cancelación de ruido. Y en su respectivo análisis estaremos conociendo mayor detalle de esta aplicación. Y bien, estos fueron los Huawei FreeBuds Studio. La verdad es que me encantaron. Son una verdadera maravilla. La calidad de audio es sorprendente. Y lo mejor de todo es que según lo que estés escuchando, regula los valores para darte la mejor calidad. No les voy a mentir. Por ahí estuve escuchando algunos podcasts, canciones y se nota el cambio. Por cierto, también la cancelación de ruido es muy muy buena. Por aquí también podemos ajustarlos. Por si te quedan muy chiquitos o muy grandes, los puedes mover para que también lo tomes en cuenta. Y de hecho me gustaría por ahí compararlos con algunos otros audífonos del mercado. Creo que valdría mucho la pena. Así que déjame aquí abajo en los comentarios con qué audífonos te gustaría que los comparara. Así que pues nada amigos, muchísimas gracias por ver estas primeras impresiones unboxing de los Huawei FreeBuds Studio. No olviden seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros audífonos, equipos, teléfonos, por ahí. De hecho ya está el unboxing del Mate 40 para que lo vayas a checar. Y pues nada, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chau. 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 Chau.